Y ahora tenemos a el señor Díaz. El señor Díaz está con su jazz. Buenas tardes, señor Díaz. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras, Rolando? Un placer estar en tu radio aquí, en tu show. Muchas gracias por tenerme. Señor Díaz, dígame un poquito de su biografía antes de poner la canción. Ah, sí. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a Gil Tower, el compositor de esta pieza, a Guapachá Productions, a Dios, a mi familia y todos los músicos que fueron incluidos en este proyecto. ¿Qué estilo de música tenemos esta tarde? Esta tarde tenemos un blues mezclado con la herencia mía afrocubana que mezcló los tambores batá, el ritmo de Ogún en el folclore cubano, ¿no? Mezclo eso con un 12-bar blues y con una sección de cuerdas. Quiere decir que esta canción bella, que yo tuve el placer de escucharla, es específicamente para los amantes del jazz. Sí, del jazz, del latin jazz, es una fusión. De la música buena, ¿no? Como decía Duke Ellington, no hay música mala, sino música mal tocada. Son los amantes de la música buena, le va a encantar, yo creo. Señor Day Díaz, ¿hace cuánto usted es músico? Bueno, yo tengo 36 años de primavera y empecé yo a los 10 años con el clarinete, aquí se va a escuchar el clarinete bajo, y antes de eso empecé yo con la guitarra. Mi padre era un trovero, artista de Cuba y también le daba a Mateo Mente a la trova cubana. Y bueno, crecí con la guitarra, pero no me gustaba, no me gustaba, siempre me gustó el clarinete, el saxofón, y bueno, desde los 5 la guitarra, pero formalmente los 10 a aprender solfeo con el clarinete. Y ahora 36, haga la cuenta, creo que son 26 años, si no me equivoco. Ah, entonces yo soy un niño comparado a usted. Sí, sí, sí. Caballero, presénteme su canción y le deseo lo mejor, lo mejor en la vida musical suya. Muchas gracias, Rolando. Y bueno, este tema se llama Herencia Blues, compuesto por el señor Gil Tower. Herencia Blue. Escuchado por Guadalpachá Productions. Herencia Blues. Herencia Blue para todo el mundo que le encanta el jazz. Importante, escuchen. Nos vemos, caballero. Gracias, Rolando.